Madre mía, madre mía, madre mía. Homie, fellas, el día ha llegado. Sí, muchos no contabais con esto, otros habéis soñado con el momento y los demás lo creíais imposible. Lo sé, pues no es imposible. Es más, ha ocurrido. Es más, está ocurriendo. Me voy de YouTube. Es broma, chavales, espero que nadie se enfade. Lo que os traigo es potentísimo no. Lo siguiente. Es un hito para el canal. Es una auténtica barbaridad y por eso me he puesto mis mejores galas. Me he puesto rockeando bisón. Bien, primero, hay tres tipos de personas en mi canal. Los homiefelas certificados, los homiefelas que siguen preguntando cómo se llama la canción de la intro y los homiefelas que disfrutan de mi contenido, pero no son capaces de soportar la intro y me dicen, René, por favor, cambia la intro porque mis sensibles oídos no pueden soportar semejante despliegue de barbaridades. Bien, para esos últimos, la intro no la voy a cambiar, pero para el conjunto de todas esas personas que forman los suscriptores de mi canal tengo algo muy bueno para vosotros y el título no miente. También para ti. En caso de que no me conozcas y acabes de llegar a este vídeo, lo siento porque vas a tener que ponerte al día, pero acabas de llegar en el punto álgido de la fiesta. Así que, bienvenido a la familia más fresca de YouTube 2020. Ven aquí, da un abrazo ahí. ¿Qué pasa, tío? Lo siento, no llevo camisetas, que hay que rockear bisón sin cami. Eso ya lo entenderéis con el tiempo. Bien, Nene Fresco está vivo. Sí, y no solo ahora podemos escuchar Vegano Roqueando Bisón, que es la canción de mi intro, para aquellos que preguntéis, en Spotify, iTunes y todas estas plataformas digitales. No solo eso. Nuestro colega, el más fresco, el acatarrado, el resfriado, el king of Spanish trap, está de vuelta. O sea, siempre ha estado de vuelta, es un visionario. Pero ahora mismo ha vuelto, literal, ha vuelto. Homie Fellas, Nene Fresco, a.k.i. Torero, a.k.i. Dos Paco, a.k.i. Végano. Llevaba años en un letargo, que no sé qué ha estado haciendo, ni nos importa, pero viene más fresco que nunca. Hemos estado hablando los dos y me ha enviado un saludo para mí y para vosotros. O sea, un saludo para el canal. Así que, vamos a pillar aire, aún estáis a tiempo de abriros una birra o un vaso de agua. Yo estoy bebiendo agua. Bien, vamos a gozar de la intro y os enseño lo que me ha enviado. Me llevo follando a tu bitch desde el Club Megatrix. Deja que folle la verga del negro si le hace feliz. Esto es impresionante, chicos. Lo que estamos viviendo no tiene precedente. Yo soñaba con esto también, pero al mismo tiempo, ¿cuáles eran las posibilidades de que Nene Fresco estuviese pues activo, fuese a hacer nueva música, le gustase el canal y aún encima pusiese vegano rockeando visón en Spotify? Bien, pues ha ocurrido. Ha ocurrido y primero me gustaría hacer una aclaración. Y es una aclaración. Cuidado que agarro aquí la cámara que no me gustaba como estaba ese plano. Bien. Quiero hacer una aclaración porque un suscriptor me hizo una pregunta muy interesante la semana pasada y decía tal que así. Oye, Renén, ¿no te da miedo que al compartir cierto material de ciertos personajes públicos, comunicadores, artistas, se te pueda relacionar con ciertos sesgos ideológicos, políticos y que la gente te pueda meter en sacos a los que no perteneces o en los que no te gustaría estar relacionado? Y me pareció un preguntón. O sea, no un preguntón de persona que pregunta mucho, sino un preguntón, o sea, una pregunta muy grande y muy interesante, con mucha calidad. La respuesta es no. Y quería hacer esta aclaración porque la tendré que hacer tarde o temprano en mi canal y a mí me gusta hablar y no es por excusarme, simplemente me gusta comunicar también. En este canal os voy a presentar a un montón de personajes, algunos ya los conoceréis, algunos tienen cosas en común, otros no. Gente como Jordan Peterson, Lil Pip, Ivan Cano, Max Payne, en este caso Nene Fresco y un sinfín de ellos. Son personajes que algunos tienen cosas en común, pero otros no pueden ser más distintos. Tienen mensajes opuestos, tienen ideologías opuestas, estilos de vida opuestos, no tienen ni siquiera una edad similar. Algunos tienen 20 años, otros tienen 57... Da igual, lo importante es que todos son reales y todos tienen un propósito. Tienen un mensaje muy potente, una macroidea que se mantiene intacto a lo largo de toda su carrera profesional. Y ese mensaje se transmite por medio de microideas que van revestidas con un toque ameno o casi cómico, pero que en el fondo solo tienen un propósito y es el propósito de ayudar a creer. Y ahora me dirás tú, ¿a creer en qué? Eso es cosa tuya, bro. Así que nada, aquí iremos tocando muchos temas desde una perspectiva casi esteta, con unos niveles de ironía que se superponen y que rozan lo abstracto. Así que que nadie se tome esto como lo que no es. Tampoco os voy a decir lo que es. Así que ahí queda eso. Vamos con el vídeo del hombre más fresco del planeta. Uno más para buena suerte. Ya sabes quién es tu negro favorito, el que se... Nene fresco, a.k.a. Torero, a.k.a. Dos Paco, a.k.a. Végano, a.k.a. Otro hater, pillado un infarto, a.k.a. visionario y bisonario. ¿Get it? Shout out para el especial para el homeboy René ZZ que lo está petando con su canal de YouTube y todos sus seguidores que él llama Homie Fellas. Están flipando ahora mismo con la canción de Vegano Roqueando Bisón. Ha habido muchos requests para que la canción se suba a Spotify. Pues que sepas, hijos de puta, que la canción ya está en Spotify, iTunes y todas las plataformas digitales. Encima estoy en la fucking Chap House cocinando ese crack que tanto os gusta, hijos de puta. Así que pronto va a haber música nueva de Nene Fresco. Hasta entonces sigue bompeando, vegano, rockeando, bisón. René, super mega felicidades por todo tu éxito en el canal de YouTube. Lo está petando, sigue dándole duro. Y hablamos en breve. Tim volar, 3%. ¡Achis! Me voy con tu bitch. ¡Bitch! Estoy en la fucking Trap House. ¡Bitch! ¡Achis! ¿Qué os ha parecido, Homie Fellas? Me lo decís en los comentarios y de paso le dais la bienvenida al King of Spanish Trap. Dadle la bienvenida a nuestro colega Nene Fresco. Compartid el vídeo. Dadle like. Suscribíos al canal si no os habíais suscrito. Y visitad sus redes sociales. Empezad a seguirlo en Instagram, en Twitter, en Facebook y en el canal de YouTube. Las dejaré todas en la descripción. Me gustaría añadir que espero que os estéis cuidando, espero que estéis tratando bien a vuestros familiares, a vuestras parejas, que estéis bebiendo mucha agua, que estéis yendo a dormir a una hora medianamente decente, que estéis generando mucho material y, aunque Nene Fresco salga fumando en el vídeo, no fuméis. Fumar es solo para Real OGs y nosotros somos Homie Fellas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!